Creo que es un día festivo porque la posibilidad de la gente pueda elegir a sus representantes, creo que Camarito es una gran alegría para la sociedad, así que estamos muy contentos de participar en esta elección y con toda la esperanza de que nos vaya muy bien. ¿Pudieron organizarse? Sí, la verdad que pudimos conseguir dos o tres fiscales generales por escuela, pero bueno, nos faltó gente en el 30 de agosto, pero no importa, apelamos a que los colegas de otros partidos cuiden nuestras boletas. Bien, ¿se complicó con el tema de boletas o todo arrancó en orden, las mesas como estuvieron? No, todo arrancó en orden, gracias a Dios no hubo ningún malentendido, así que nada, hay que esperar ahora, solamente que la gente elija a sus representantes y bueno, mucha esperanza. ¿Ansiedad? Sí, anoche no dormí, así que bueno, estamos muy nerviosos, creo que esta es nuestra segunda elección y la verdad como candidato digamos, pero creo que bueno, tenemos la esperanza de que la gente puede votar una alternativa al bipartidismo, a caras nuevas, así que nada, toda la alegría y toda la fe. Bueno, ¿y alguna cábala? Cuando me levanté, pisé con el pie derecho, esa es la única cábala que tengo, así que nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!